A pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes y visitantes durante la temporada vacacional de verano, se han registrado 23 accidentes ocasionados por personas bajo los efectos del alcohol, pero lo que se ha disparado son los reportes de personas enfermas, principalmente por casos de dengue que requieren de hospitalización urgente. Humberto García Gutiérrez, delegado de la Agrupación de Rescate Rino, explicó que los incidentes pueden variar desde accidentes automovilísticos hasta lesiones en actividades recreativas. Además de los accidentes, el informe también señala un aumento en los casos de dengue en la zona, pues han atendido 32 reportes de personas con síntomas graves de dengue. Esta enfermedad transmitida por mosquitos puede poner en riesgo la vida de las personas afectadas. En estas vacaciones hemos tomado la iniciativa de tener lo que es el sistema carretero 24-7 con nuestras unidades. Al día de hoy realmente pues sí ha habido accidentes, pero afortunadamente no hemos tenido ningún deceso, no ha habido ningún muerto. Ahorita lo que más ha estado afectando la zona ha sido enfermedades, lo que es el dengue, diabetes y bueno, es parte de lo que nosotros tenemos ya reportado al 911. Y pues también solicitándole el apoyo a la ciudadanía nuevamente, que sigan apoyando a la Agrupación de Rescate Rino, ya que bueno este noviembre cumplimos ya tres años, tres años trabajando sin el apoyo de gobierno, sin un litro de combustible, únicamente trabajando con nuestros propios recursos y pues ojalá que las autoridades voltearan a vernos para apoyarnos, porque yo creo que ya es justo que el gobierno apoye a la agrupación, ya que pues en realidad hacemos el trabajo de ellos. Y es que la propagación del dengue es una preocupación de salud pública y requiere esfuerzos de prevención y control intensificados, situación que no ha sido atendida como debiera ser, pues Quintana Roo mantiene el primer lugar a nivel nacional de casos de dengue. Dijo que es lamentable que las autoridades de salud dejen de lado su responsabilidad, que está poniendo en riesgo a miles de personas, no solo en Otompe Blanco, sino de toda la entidad. Para Notivision, César Castilla.